Hey, hey, buenos días. ¿Cómo están, guerrera? Por aquí anda tu coach, Ibi Morales, desde temprano. ¡Feliz lunes! ¡Feliz inicio de la semana! Es un día nuevo, una semana establecida en lo que ya Dios tiene preparado para con nosotros. Mira, en esta mañana quiero hablarte a ti referente a esta palabra que el Señor me ha estado dando por varios días y quiero compartirla contigo, quiero extenderla y impartirla a tu vida. Yo no sé por qué situación tú estás pasando o por cuál es la transición que estás pasando hoy en día y a veces no sabes si moverte, si seguir, si retroceder o proseguir hacia tu meta. Óyeme, es hora de empezar a crear nuevas memorias. Es hora de que tú empieces a crear memorias nuevas en tu vida. ¿Por qué? Porque es necesario para que tú puedas proseguir en el camino. Y no es necesario de que tú empieces a arrancar todo pensamiento negativo que tú puedas tener, que te ha estado persiguiendo por mucho tiempo y la cual no te ha dejado ser libre porque aún sigue en un entretenimiento. Y quiero compartirte a ti la palabra de hoy que en Filipenses 3, 7 habla Pablo sobre esto. Yo lo que te voy a decir a ti en el día de hoy, porque a veces tú te sientes al menos, a veces tú te sientes que tú no eres capaz de hacer la diferencia, a veces tú te sientes capaz de como, ay, yo no puedo hacer eso o por las situaciones de ante, óyeme, me están a mí acusando, me están a mí reprochando y oprimiendo. Oye lo que te voy a decir en el día de hoy, oye lo que dice Pablo en la palabra de Dios, y a mí me llena de fortaleza porque yo digo, gracias, Señor, porque tú me enseñas que aún donde tú me sacaste, yo no puedo seguir mirando hacia atrás, simplemente seguir mirando hacia adelante, hacia donde tú me tienes ya, mira, el manjar preparado. Y eso es lo que Dios tiene para con tu vida en el día de hoy. Mira lo que dice Pablo en Filipenses 3. Y oye, el tema que te quiero compartir hoy es, aprende a crear nuevas memorias, empieza a crear nuevas memorias. Necesitas arrancar las memorias que no te están dejando moverte hacia el frente. Oye lo que dice Pablo, y Pablo fue bien claro, Pablo fue, mira, así, pras, ratatá, lo digo, esto es lo que hay para que no vengan a estar acusándome y juzgándome más de lo que estaban haciendo. Y oye lo que Pablo le decía, dice, pero cuántas cosas, óyeme bien, este capítulo 3, Filipenses 3, 7, dice, pero cuántas cosas era para mi ganancia, óyeme bien, sígueme lo que estoy diciendo, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, óyeme bien, y ciertamente estimo todas las cosas como pérdida, óyeme, por la del conocimiento de Cristo. Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Óyeme bien, mira, óyeme bien lo que te voy a decir. Él dice, por ganancia, el yo caminar con Cristo, conocer Cristo, por ganancia de mi salvación, yo he perdido absolutamente todo. Tú sabes lo que tú pierdes cuando tú decides tener un momento delante de la presencia de Cristo para que te transforme y te toque, tu reputación es lo primero que tú pierdes. ¿Tú sabes por qué? Porque todo tu caminar, todo aquel que te conocía atrás, o que te conoce ahora, y tú estás en el proceso, en la transición, de dejar lo viejo, de aquello que tú dabas por ganancia, ahora tú lo das por pérdida, aún tu reputación, porque tú decidiste perderla por tu Cristo Jesús, tu salvador, el que te ha restaurado, el que te ha renovado, el que te ha establecido, tú dijiste que se quede atrás, yo voy a crear nuevas memorias. Él dijo, mira, yo todo lo dado, aún, aún, todo lo que yo tuve, lo doy por pérdida. Y oye más lo que él dice, oye la palabra que él usa, lo doy como basura. Hay pensamientos en nuestras mentes, en tu mente, que son basura, que ya no sirve ni siquiera pensar en el Mario que te dejó, que la muchacha que habló de ti, que el trabajo que te dejó. A veces nosotros nos sentimos más comoditos en pensando en lo viejo, en revivir lo viejo, cuando ya pasó. Ahí es que el del enemigo, el diablo, yo lo reprendo en el nombre de Jesús. Oye, me viene tu mente a sembrar raíces de amargura, pensamiento de dolor, pensamiento de odio, de rencor, de tristeza. Oye, para que te quedes ahí todo el tiempo cómoda, porque eso es lo único que tú estás conociendo. Pero cuando tú dices, óyeme, yo dejo todo lo viejo atrás, todo lo que era para mí una vez ganancia, yo lo dejo por irme detrás de mi salvación y detrás de mi nueva relación con Jesucristo. A crear nuevas memorias, porque ya esa memoria del pasado ya no me controlan a mí. ¿Sabes por qué muchas veces nosotros no podemos movernos hacia el frente? Porque nos encanta andar con un espíritu de lástima encima. Ay, que yo no pude hacer esto, ay, que mi Mario me dejó, ay, que mi hijo está enfermo, ay, ay, ay. En vez de decir, óyeme, en el nombre de Jesús, te levanta. En el nombre de Jesús, mi mente se aclara. En el nombre de Jesús, yo prosigo hacia la meta. En el nombre de Jesús, yo no me quedo aquí muerta. El diablo pensó que me iba a matar en esta circunstancia, pero en este mismo lugar, Dios me levanta. Tienes que abrir esta boca y comenzar a profetizarte, y a tocarte, y a orarte a ti misma, y a tu situación, a tu familia. No digan, ay, que yo no puedo, porque ahí es que viene, mira, el diablo y su demonio, yo lo reprendo en el nombre de Jesús, y viene de que, la tengo agarrada, ahí es que yo la voy a coger. Entonces te mantienes arraigada y oprimida en tus pensamientos viejos, en tu memoria, que ya, dale por pérdida. Olvídate de lo que digan de ti. Óyeme, cuando la gente te conocía a ti, de quien tú eras antes, y te ven nueva ahora, dicen, ¿qué es lo que le pasa a ella? ¿Estás loca, qué tal? Sí, estoy loca por Cristo. Óyeme, dejé lo viejo atrás. Tú no conoces lo que ha sucedido en mi vida. Tú solamente puedes juzgarme por lo que tú conocías de mí. O tú puedes, óyeme, hay un refrán que dice, que el ladrón juzga por su propia condición. El enemigo te juzga por su propia condición. La vecina te juzga por su propia condición. Tu familia, tus amigos, quien sea, te juzga por su propia condición. Porque así que se sienten. Pero ya tú no estás en esa condición como estaba junto con ellos. Ya tú estás en un nivel diferente. Y oye, más adelante lo que dice Pablo. Óyeme, Pablo era así. Ok, tú me vienes a juzgar a mí por esto. Yo te voy a decir a ti donde yo estoy. Pablo reconocía que él aún no estaba, no era perfecto. Pablo aún reconocía que no estaba donde quería estar. Pero él sí reconocía que no estaba donde él estaba. Estás reconociendo que ya lo viejo lo dejaste. Estás reconociendo que hoy una semana nueva, que hoy un día nuevo. Y lo que tú hiciste ayer, o el sábado, o el viernes, en el dale que te pego, dale que te pego. Dile, lo dejo atrás. Me importa que lo viejo yo lo pierda. Me importa, óyeme, yo lo voy a considerar como basura. Dice Pablo, lo considero como basura. ¿Qué vas a considerar en el día de hoy como basura? Oye, hasta tu propio pensamiento, que a veces se pudren ahí. Tienen que echarlo y considerarlo como basura para ir detrás de lo que Dios te tiene. Y yo lo que dice Pablo acá, en el versículo 12 del capítulo 3 de Filipense. Dice, no que lo haya alcanzado ya. Él estaba claro. Yo no estoy ahí todavía. Yo no estoy ahí. Tú no estás ahí todavía. Y eso es lo que tú tienes que decirle al enemigo. Yo, ¿sabe qué? Yo no he alcanzado donde Dios me ha llevado. Pero yo lo que te voy a decir a ti ahora, mimito. Ni que ya sea perfecto. Yo no soy perfecta. Tú tampoco eres perfecta. Yo no soy perfecta. Yo he cometido muchísimos errores. Tú has cometido muchísimos errores. Yo no estoy donde yo estaba. Yo no soy perfecta. Óyeme. Ni que sea perfecto. Sino que prosigo. Óyeme. Yo no estoy donde yo estaba. Yo no estoy perfecta. Pero yo voy a proseguir. Óyeme lo que dice acá. Por ver si logro asir aquello para la cual fui también asido por Cristo Jesús. O sea, yo no estoy donde yo estaba. Yo no soy perfecto. Ni tampoco yo lo pretendo. Pero yo voy a seguir hacia mi destino. Donde ya Dios me había predestinado por amor a Cristo. Eso es lo que estaba diciéndole Pablo. Aquellos que venían a juzgarle a él. Oh, pero tú estás pasando por esto. Pero mírate a ti. Él venía y lo ponía claro. Tú tienes que a veces que... Mira las cartas sobre la mesa. Porque cuando tú confiesas donde tú estabas o donde tú estás y hasta donde tú vas. Donde el enemigo quiere venir a tener a ti enjaulada, cautivada, ahí. Pisoteada. Óyeme. Con cadenas. Tú dices, yo reconozco que yo he hecho eso. Yo reconozco que lo hice mal. Yo reconozco. Pero ahí yo no estoy ya. Y no me escondo. Porque el enemigo le encanta tener a las personas cautivas en la oscuridad. En la tiniebla. Avergonzarte a ti de que... Porque tú dijiste algo mal. Porque tú hiciste algo mal. Porque tal vez tu problema en tu casa con tu marido. Tal vez todo el mundo lo sepa y ahora te están criticando. Te quiere mantener cautiva para que no salga la luz. Y te avergüence. Tú dices, óyeme. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo no soy la de antes. No me importa lo que diga. No me importa lo que haya pasado. Porque eso no me domina. Ya. Porque criatura nueva soy. Entonces, oye lo que prosigue acá. Y dice, hermanos. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Es hora de olvidar todas esas cosas que quedaron atrás. Ay, que yo pensé que yo estoy aumentando de peso. Que yo comí. Que la depresión. Pues bota eso. Comienza a caminar hacia el frente. Ponte a comer saludable. Ponte a hacer ejercicio. Ay, que yo no me llevo bien con mi marido. Ay, que yo puedo hacer. Ponte a tener una conversación. Deja esa discusión atrás. Deja ese sopleito en la casa. Tira y que te va. Y que tú, que esto y esto. Y destruyendo el hogar. Oye, me di. Mira, esto aquí se acabó. Esto aquí se acabó. Vamos a tener una conversación. Vamos a arreglar esa situación. Porque yo no voy a dejar que esa situación, yo comienzo a estar lo comiendo y el espíritu de glotonería, de depresión, me lleve a mí a enfermar mi cuerpo. Óyeme bien lo que te voy a decir. Es otro tema y no te lo voy a tocar ahora. Pero te doy un ejemplo. Entonces dice, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante de mí. Te está extendiendo a las nuevas oportunidades que te están tocando la puerta y que te están diciendo, mujer, levántate. Hombre, levántate. Resplandece. Aquí está una nueva oportunidad para ti. No importa lo que tú hayas hecho. Nueva criatura eres en mí. Estás dispuesto a las nuevas oportunidades de negocio, de tu trabajo, la posición que Dios quiere darte, la casa, el terreno, el territorio, el viaje. Te estás extendiendo hacia lo nuevo. Te estás extendiendo hacia lo que está delante de ti. Estás abriéndote. O sigues entreteniendo las raíces de amargura que están dominando tu vida porque ahí te sientes cómoda, porque el espíritu de lástima quiere que todo el mundo te venga a consolar. Tú le dices, mira, a mí no me consuele. Déjame, yo me voy a rinconar con mi rey, con mi salvador, el que me restaura. Para mi rinconcito yo voy. Óyeme, tienes que saber orar por ti y levantarte. Y lo puedes hacer. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y dice el versículo 14. Se prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. Óyeme bien lo que te voy a decir. Óyeme bien lo que te voy a decir. Yo te comparto chingachín mi testimonio. Tal vez tú estás nueva acá. Tú todavía no entiendes mi trayectoria. Por eso te necesitas quedarte aquí para que puedas entender mi historia. Yo la comparto pedacito por pedacito mi historia. Porque de donde yo vengo, óyeme. Tipo Pablo. Óyeme. Todo lo que fue atrás, lo he hecho como basura. Porque si lo dejo delante de mí, no puedo proseguir hoy en el día de hoy. No puedo venirte a hablar. No pudiera hacer nada. Porque el demonio estuviera ahí, mira. Rodeándome con lo mismo, con la misma mentira. Y yo tuve que levantarme. Y tuve que pararme. Y tuve que proseguir. Y tuve que aprender a orar. Y tuve que aprender a guerrear. Y tuve que aprender a meterme a la palabra. Y tuve que aprender a arrinconarme. Y tuve que llorar. Óyeme. ¿Y qué sucede? Un proceso. Y a veces no queremos procesarnos. Porque duele. Tiene que doler. Es un proceso. Tiene que doler. Pero el Señor te levanta y te restaura. Y dime lo que te voy a decir. Yo te llamo a ti con fundamentos. Y hay personas que conocían de mí en el pasado. Ya no entienden el presente. Porque no están conmigo. Pero las personas que están contigo. En todo el caminar. Van a entender donde tú estabas. Donde Dios te procesó. Y hacia donde Dios te tiene. Donde Dios te tiene. Y hacia donde Dios te lleva. Porque se mantienen contigo. Pero aquellos que no te conocen. O aquellos que te conocían lo de antes. Lo viejo. Son los primeros que te van a juzgar. No te puedes intimidar. Oíste. Porque el diablo. Lo único que sabe. Es lo viejo que tú hiciste. Y lo viejo es lo que te viene a recordar. En tu mente. Pero Dios. Él no puede. Él no sabe los planes de Dios. Óyeme. El enemigo es un enemigo derrotado. Él fue creado por Dios. ¿Entiendes? Fue un enemigo derrotado. Él no puede. Él no sabe los planes de Dios. Pero él sí sabe que Dios tiene un plan divino para con tu vida. Por eso es que te manda. Mira los flechazos del infierno. Para que te rinda. Te viene y te manda a la gente. A que te diga opiniones negativas. Te manda a la gente. Para que venga. A la gente que tiene la mente chiquita. Que todavía están ahí. Ahí. Y el mismo va y ven. Dale que te pegue. Con negociaciones con el diablo. Óyeme. Con el diablo no se le hace negociaciones. No se le entretene los malos pensamientos. Lo que te quiera venir a depositar ahí para detenerte. No puedes proseguir con eso. Va a usar personas y situaciones y cosas. Y hasta en tu propia finanza para detenerte. No puedes hacer negociaciones. No puedes entretenerlo. Tú debes de coger. Ponerte a leer la palabra. Ay, vi como yo lo hago. Métete a la palabra. Equípate con la palabra. Porque no hay cosa más grande que la revelación que el Espíritu Santo te dé a ti. Más que una persona hablante sobre la palabra de Dios. Tú y Dios. Y el Espíritu Santo intercediendo por ti y para ti. Pero eres tú la que tiene que tomar la decisión. Y no puede dejarte definir por tu pasado. Es por tu presente y lo que Dios tiene ya predestinado para con tu vida. Yo estuviera muerta ahora, mimito. Pero mira, por la misericordia y la gracia de Dios estoy aquí viva. ¿Me estás entendiendo? Yo te voy a dejar cinco cosas que tú necesitas hacer para crear nuevas memorias en tu vida. Y deje de estar pensando en lo que pasó de años atrás, cinco años atrás, un año atrás. Que no me quieren, que no me aman, que no sé yo qué. Venga acá. Y fue el hombre que te creó a ti. Fue Dios que te creó a ti. Vete, aferrate a él. Porque él va a predestinar. Él va a alinearte con las personas específicas que están para contigo, para tu destino. Aquellos que se unen a tu visión. Esas son las personas que Dios va a atraer. Y no te pegue mucho, que van a ser aquellos que tú no conoces. Así que te lo estoy diciendo. Mira, para crear nuevas memorias, uno, eso es lo que tú tienes que hacer. Para crear nuevas memorias, te va a ayudar a ti, cuando tú creas nuevas memorias, te va a ayudar a ti a romper con ataduras del pasado. Ok. Ya eso no me gobierna, ya eso pasó, ya eso no me define. Te ayuda a romper con ataduras del pasado. Donde el enemigo, por mucho tiempo, te ha querido tener encadenada en pensamientos que están aquí. Tienes que arrancarlo y confesarlo con tu propia boca. Y reprenderlo en el nombre de Cristo y declararte sana. Te ayuda a crear nueva disciplina. Ay, pero que yo no sé. Yo te voy a hablar de mí, lo que yo recibo. Ay, yo quisiera hacer eso, pero no puedo, es tan duro. Lo estás confesando. Estás diciendo que no lo puede hacer. Adivina qué, no lo vas a hacer. El poder de la lengua, de la boca. Ay, porque yo no me puedo comer esa comida. ¿Y yo qué? Yo digo, pero ven acá. Yo cuando crecí era comiendo arroz con huevo desde chiquita, una harina y una cosa. Y yo no me morí. ¿Y qué fue? Disciplina, pensamiento. ¿Dónde está tu pensamiento? ¿Estás dispuesta a pagar el precio para crear nueva disciplina en tu vida? Ay, que yo no tengo el dinero para hacer lo que yo quiero hacer, para estar mejor en salud. Estás dejando de ir a comprar los zapatos que no necesitas. Estás dejando de ir a la tienda para comprar por emoción, para querer calmar tu situación en vez de afrontarla. ¿Qué vas a hacer? Ay, que mi marido me está a mí peleando, que qué sé yo qué. Bueno, ¿qué tú vas a hacer? ¿Te vas a someter y vas a usar la sabiduría de Dios para remediar esa situación? ¿O te vas a quedar ahí todo el tiempo? Crear nueva disciplina. Ay, que el ejercicio me duele, que me quema. Te voy a hablar de mí, de mi historia, porque eso es lo que yo hago como profesión. Me duele, ¿qué es esto? Ok, vas a sobrepasar el dolor o vas a retroceder porque simplemente te duele. Tienes que ejercer ese músculo de la disciplina. Constantemente la disciplina se requiere repetición. Y tú sabes lo que a nosotros no nos gusta hacer? Repetir. Repetir lo que es nuevo para crear memoria nueva. Pero si queremos repetir los mismos errores de antes por no pagar el precio y no pasar por el proceso para poder tomar resultados y vivir una vida diferente. Y luego venimos y caemos en el rodeo de que, ¿y por qué aquella puede y yo no? ¿Por qué? Porque tú vuelve a lo viejo, vuelve atrás y cuando estás en el camino y te calientan el fuego, te quema y te quiere echar para atrás. Disciplina. Prosigo hacia la meta, decía Pablo. Prosigo hacia la meta. No estoy donde yo estaba. No estoy, no estoy donde yo, una cosa así yo sé. Yo no estoy donde yo estaba. Todas las cosas las dejó atrás. Estoy acá, pero yo prosigo. El próximo debe de sonreírle más a la vida. Nos enfocamos mucho en lo viejo, en lo que no trabajó para mí, en lo que me hicieron lo otro. Y andamos con el moco para abajo y con una cara de limón. Truñazo. Óyeme lo que yo le digo a la mujer del equipo mío. Yo digo, cuando tú estás hablando con una gente, sonríe. Tú puedes hablar sonriendo con una sonrisa en la boca. Hola, ¿cómo está? Bienvenida. Oye lo que te voy a decir. Miren, estos días estoy yo en un lugar y me están atendiendo y la mujer tiene una cara de limón. Digo yo, pero ven acá, tú estás trabajando. Este es tu trabajo que te da tus ingresos. Estás opuesto a tener el cliente porque ahí es que tú estás produciendo. Y tiene una cara de limón y me trata a mí como con la punta de pie. ¿Para qué estás trabajando? Muchos quieren una posición en su trabajo, pero no saben llegar a esa posición porque siempre han una cara de limón. No quieren aprovechar donde Dios lo ha plantado para poder producir más. Quieren salir de la situación económica, pero no hace nada para promover sus ingresos, para que le den otra promoción. No, 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 estamos quejando que el trabajo no me gusta, que la jefa no me gusta, que los compañeros de trabajo no me gustan, que este cliente se molesta. ¿Qué es esto? Entonces, ¿para qué trabaja? ¿Para qué estás pidiendo que Dios te dé a ti un avance? ¿Para qué estás pidiendo que tus finanzas suban cuando estás maldiciendo donde Dios te tiene plantada? ¿Me estás entendiendo? Yo hice eso por mucho tiempo, me quejaba y me quejaba. Y yo decía, iba a la casa y especialmente los lunes, que la mayoría de gente no quería trabajar, no quería pararse. Yo hacía eso y yo maldecía el lugar, el territorio donde Dios me tenía a mí. Yo maldiciendo que no quería estar ahí y que esta gente se embroman y que esta gente se llama. ¿Para qué yo voy a llamar esto? ¿Para qué yo voy a atender aquello? Pero Señor, te doy el trabajo, te digo que trabajo, para que te promuevas tú misma y con tu disciplina, con tu audaz, para que creas nuevas relaciones y te estás quejando. No te quejes. La razón que no puedes salir de tu situación económica es porque tú misma no haces lo que tienes que hacer para promoverte y promover tus finanzas. ¿Entiende? Óyeme bien. Entonces, es hora de crear nueva memoria y disciplina con tu vida. Y sonreírle más a la vida. Ay, me está pasando esto y con el moco para abajo. Sonríe. Gracias, Señor. Óyeme, cuando hay levantamiento en mi vida, yo digo, gracias, Señor. Porque todo trabaja para bien para aquellos que te aman, Señor, y que son llamados de acuerdo a lo que tú tienes ya con el propósito de uno. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Eso es lo que yo digo. Gracias, Señor. Pero, Señor, bendícelo, Señor. Ten misericordia de ellos. Ten misericordia, Señor. Tú sabes mi corazón. Señor, si hay algo en mí que tú tienes que arrancar, arráncalo. Óyeme, yo estoy llena en el día de hoy, por eso te estoy dando un ching. Tú no me has visto a mí todo el día. Así que alíñate. Óyeme lo que te voy a decir. Tú tienes que esconderte por un momento porque tú tienes que llenarte. A veces queremos estar y da, y da, y da, y da. Y así seca que terminamos. Porque queremos estar en toda. Queremos estar metida en toda la fiesta. En todo lo bochinche. En todo lo que va a dar y que te pegue. Yo quiero estar aquí. Yo quiero de eso. No, encóndase, mi hermana. Tenga un momento con su Dios para que nuevas cosas sean reveladas. Y tú puedas levantarte fortalecida para que dejes de estar mirando a lo que ya hiciste o no hiciste atrás. Y prosíguese a la meta. Y queremos estar todo el tiempo aquí abajo. No, es momento ya que yo cierro el teléfono. No Facebook. No contacto. No nadie. Yo necesito llenarme. Y eso es lo que tú necesitas hacer. Y eso es lo que te va a ayudar a ti. A crear nuevas memorias en tu vida. Oye, oye bien. Cuando tú empiezas a desarrollar nuevas memorias en tu vida. Oye lo que sucede. Vas a comenzar a desarrollar a un nivel más alto. Una nueva visión para tu futuro. La palabra dice que por falta de visión, su gente fracasa. Y una cosa que sucede. Cuando vienen las memorias viejas, es para detenerte. Es para que la visión que tú puedes tener para con tu vida, para tu futuro, para tu familia y tu legado, se detenga. ¿Me estás entendiendo? Entonces, ¿qué sucede ahora, mimito? Tienes que tener otra cosa. Tienes que empezar a tener más gratitud y dar gracia por todo. Dar gracia por todo. Y te cierro con esto. Segunda de Corintios 5.17 dice, De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas las cosas son hechas. Todas son hechas nuevas. ¿Qué tú quieres que haga el Señor contigo en el día de hoy? ¿Necesitas bajar de peso? Ponte a comer saludable. ¿Necesitas disciplinarte en ejercicio? Póngase a hacer ejercicio. Déjete echándole la culpa al otro. Déjete mirando lo que el otro hace. Prosigue hacia la meta. Nadie lo va a hacer por ti. ¿Necesitas mejorar tu relación con tu marido? Habla con tu marido. La vecina no va a venir a hablar con tu marido. ¿Necesitas mejorar tu finanza? Tú tienes control de ella. ¿Necesitas quererte una promoción en tu trabajo, en tu negocio? Ponte a trabajar. Ponte a guayala yuca para que puedas ser prosperada. Un beso y un abrazo. Crea nueva memoria. Bota lo viejo. Porque con lo viejo, tu pasado, en tu pasado no hay futuro. En los pensamientos viejos no está tu futuro. Tienes que pensar en lo que Dios tiene delante de ti. Un beso y un abrazo. Comparte esto. Que Dios te bendiga. Chao. Un beso y un abrazo.